Hola, me llamo Marta, soy alumna de campus, estoy estudiando turismo. La gente que me atiende son todos encantadores, es como si fuera una familia, estamos aquí, vengo muy contenta, no tengo quejas ninguna, no, no he encontrado ninguna dificultad, no. Pues la formación distante a mí me parece bien porque la puedo compaginar con trabajo, pues eso sí, y también estoy haciendo otras cosas y me parece estupendo. Pues la verdad es que estudiar en campus me ha hecho tener más ganas con lo que quiero hacer porque veo que cuando avanzo me gusta lo que estoy haciendo y me veo con más ganas de seguir estudiando. Pues a alguien que se plantea estudiar lo mismo que yo le diría que se animara, que lo intentara, que venir aquí, que creo que le gustaría porque tiene mucha flexibilidad horaria y la gente es muy amable y está todo bien. Sí, de hecho ya me están ofreciendo puestos de trabajo cada semana, ya recibo al messenger que aún no puedo acceder a ellos porque no tengo título, pero ya me están ofreciendo y digo, vale, ya, ya lo tengo claro. ¡Gracias! Gracias por ver el video.